Alcaldesa, pues platícanos esta... Bueno, la iniciativa, esta es una iniciativa yo creo que muy significativa para los ciudadanos y para nosotros como gobierno. A partir de que sea autorizada en el Congreso, que esperemos que sea lo más pronto posible, el Congreso empieza su periodo de sesiones en los últimos días de marzo, entonces esperemos que ojalá y para abril, mayo, ya esté funcionando esta iniciativa y va a permitir que la reincidencia en la modalidad de robo, de robo en general, a casa habitación y los otros robos también, la intención es que esa reincidencia se castigue con delito grave, o sea que la persona que sea su segunda denuncia precisamente por cometer este delito pueda no tener derecho a fianza. Y eso va a permitir que minimicemos mucho el problema de la inseguridad y sobre todo en el caso de los robos en los municipios, porque bueno, sabíamos y todos los vecinos sabían quién eran los delincuentes que eran de la cuadra o de la colonia y eran los que hacían que se le pudiera dar seguimiento siempre a la misma cantidad de robos. Entonces es por eso que nosotros estamos muy contentos con esa iniciativa, sobre todo que todos los alcaldes del área metropolitana la firmamos junto con el gobernador y esperemos que el Congreso tenga bien analizarla, enriquecerla y ponerla en práctica en el menor tiempo posible.